hola mis chicos y mis chicas bienvenidas a un videíto más el día de hoy me van a estar acompañando a limpiar pues mi casa mi cuarto ya lo limpie tempranito la basura y me aliste también ya despedía a mi esposo ahorita estoy lavando bueno estoy tendiendo la ropa porque la lavadora hace todo entonces este voy a limpiar lo que es la sala la cocina no está tan tirada pero la sala mis chicas hay un tiradero el día de ayer nos pusimos a medio organizar a medio tirar lo que ya no se va a ocupar ya saben que estamos con la remodelación del baño todavía nos falta tengan paciencia porque el piso en sí no nos lo han entregado que porque está agotado y entonces hay que estar esperando y al parecer mis chicas de esa caja tener que comprar otra surgieron unos problemas con el otro azulejo el otro azulejo que tiene diseño en una pared no caben dos diseños sólo cabe uno y el otro queda mucho entonces para que no se vea así le quiero hacer un marco de azulejos del de piedritas y me tengo que esperar entonces eso me ha retrasado en el baño pero lo demás pues no está tan tirado ahorita les voy a mostrar mi cuarto ya estamos en el mes de agosto mis chicas este año a mí se me fue volando en este mes cumplimos años mi esposo y yo él es del 8 y yo soy del 14 este andamos vamos a andar cumpliendo nuestras primaveras nuestras 30 y tantas primaveras y si tú también cumples años en el mes de agosto pues muchas felicidades que te la pases muy bien en compañía de tus seres queridos y pues déjenles muestro cómo es que está aquí el cuarto la verdad es que pues ya quedó limpiecito desde temprano ando en friega loca mis chicas miren ya está la cama tendida está la pistola de silicona y porque voy a pegar un marco que se me rompió en la semana acá está limpiecito por acá están los juguetes de leslie que no se los he podido ir a dejar el tapete y de este lado están las fundas de los cojines que apenas se las lave ahorita las vamos a estar colocando unos tenis que lave el taladro que estuvimos ocupando mi bolsa y pues medicina que no le he encontrado ningún lugar mis chicas pero mi cuarto está así no está tirado así que vámonos a la sala la sala y el comedor así luce y miren ahí anda la gatita y anda la gatita ayer en la noche mi esposo se bañó mi hija también casi todos nos bañamos ese es póster de mi hija que se le cayó de su puerta y miren este es el tiradero que tengo así luce esta ropa ahorita la estoy poniendo en ganchos y estaba barriendo cuánta pelusa cuánto pelo mis chicas de Totoro Totoro está mudando y se le está cayendo muchísimo el pelo y miren de este lado pues la sala de verdad que me urge una una aspiradora pero quiero juntar para una que que me guste mis chicas no nada más comprar por comprar porque la necesito así que este gasto de la aspiradora va a tener que esperar sí o sí acá tengo los cojines esa bolsa de guía que tiene ropa la cama de mis perros que subimos ayer en la noche rollos de papel de baño todo esto que venía en el baño y lo quitamos tengo que barrer muy bien porque este polvito mis chicas es bien necio es necio 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 y no se va por más que lo corro nada más no se va hay cosas que quedan aquí aventadas y este es el marco mis chicas que les digo que se me cayó en la semana lo quiero pegar a ver si al ratito me da chance y lo hago pero me quiero enfocar en esto de aquí el tiradero que tengo miren ahí anda la gatita este esta ropa que tengo que tender otra de allá ya la puse en la mañana les digo que desde temprano ando en friega y acá en la cocina pues no hay tanto tiradero sólo hay trastes que hay que acomodar ya saqué la carne a este a descongelar le puse agüita a mi planta pues no relativamente nada más hay cositas que no van en esos lugares pero ahorita me quiero enfocar más mis chicas en lo que es la sala entender va a mostrar cómo es que estaba el baño pero no mis chicas no porque como les estoy colocando un vídeo del baño y otro vídeo de actividades en la casa si les muestro cómo está el baño ya me voy a exfoliar entonces no sólo les puedo decir que el piso del baño ya está terminado y que se ve bien bien bonito pero si tiene mucho polvo entonces discúlpenme pero en este vídeo más bien en este blog no van a ver el vídeo del baño van a verlo después yo creo que de este o después hay no sé mis chicos no sé cómo se los voy a colocar pero muchas gracias por estar aquí pues vamos a empezar mis chicas con este vídeo espero que les guste que se motiven a limpiar su casa y si no las motivo pues entretenganse un ratito en los que hacer este su casa y pues vamos a comenzar no 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 Ya tendí toda la ropa Y ahora lo que sigue es Desempolvar todas las áreas De aquí de mi casa Y quiero que vean esta Para que vean que ya tiene bastante tiempo Y ya tiene bastante polvo Hay días que la verdad No me he dado a limpiar Y también pues por el cambio del baño Todo ese polvito fino Pues cae aquí Cae aquí Miren Miren chicas la pelusa que hay Entonces la sala De igual manera está También la repisa de ahí Está bien sucia Este De este lado también O sea hay mucho polvo Por acá se trajo el altar de su perrito Porque ya también mis chicas Anda pintando su cuarto Y lo dejo aquí Entonces hay un tiradero por todos lados Cosas que no van en su lugar Ya me traje también Las fundas De los cojines Que vamos a estar Colocando Y mis herramientas Sí Las herramientas que no pueden faltar Este cepillito Mis chicas Lo amo Es Una maravilla Quita bastante El polvo Los pelos Sobre todo los pelos De los perros Este de aquí Pues yo lo ocupo Para Las repisas de ahí arriba Que no alcanzo Entonces este Me ayuda bastante Y este se quita Mis chicas Miren Se quita de aquí Ya vieron Se quita Y se lava Este Este cepillito Es para las sillas Me ayuda bastante Es de Un Material Súper suavecito De fibras naturales Este que sacó Prichos Me ayuda también Bastante para Desempolvar O para los cristales Y de este lado Este Que pues yo no tengo Recogedor Y este me ayuda muchísimo Para Para recoger Toda la basurita Y miren Allí abajo del sillón Todo el tierrero Que está Entonces El cemento El pegazulejo Y todo el material Que voy a seguir ocupando Lo voy a estar Concentrando De este lado Esta es una bolsa De ropa De Leslie Que ya no le queda Que voy a regalar Pero la persona Que le voy a regalar Estas cosas Pues no ha venido Por ellas Allá abajo Hay pintura Está La cortadora El bote De la mezcla Todo eso de allá Va en el baño Papel de baño La camita De mis perros Ya la voy a bajar También Y este Acomodar Acomodar Todo Mis chicas De la mezcla De la mezcla De la mezcla Subtitulado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había podido acomodar todo en el baño porque me faltaban algunos detalles respecto a el mueblecito en donde va el lavabo. Pero ya para este momento yo ya los terminé. No se los he podido mostrar porque he estado editando material que tengo aquí en la casa como poco a poco he tenido tiempo. La verdad es que me llegó un trabajito, mis chicas. Estoy cuidando a dos personas adultas y les estoy yendo a hacer su quehacer. Entro a trabajar a las 11 y a veces regreso aquí a la casa hasta las 6 de la tarde. Entonces no me ha dado tiempo de poder editar o de poderles grabar contenido. Así que estos videos pues la verdad es que ya tienen ratito que yo los hice. Pero yo sé que a ustedes les gusta bastante este tipo de contenidos y pues yo las tengo bien abandonadas, mis chicas. Les ofrezco una disculpa, pero es que este trabajo me cayó como anillo al dedo, mis chicas. Porque si primeramente Dios se conceden muchos deseos que quiero, pues van a haber más cambios aquí en la casa. Y pues así es esto. Yo no cuento como con un presupuesto del bolsillo de mi marido que me diga ¡Ay, hoy tengo tanto! Desarma la casa y ármala otra vez. Pues no. Tengo que estar juntando con la ayuda de mi esposo. Bueno, pues ahorita lo de las bolis, pues nada más las hago para vender los días domingos y pues así las cosas. Ahorita que estoy escombrando saqué un hule burbuja y es que mis chicas también les tengo unas cositas que compré para vendérselas a ustedes. Algunas ya saben qué es lo que voy a vender, otras no. Y la verdad es que quiero tomarme el tiempo para mostrarles y ver si a alguna de ustedes les interesa algo. Y así vendérselas y pues obtener otro dinerito extra para las remodelaciones de la casa. La verdad es que yo soy de las personas que no me gusta estar quieta. Creo que se nota a leguas como por ahí se dice. No me gusta estar esperando o estirando la mano a mi esposo. Me gusta ser empática con él. Me gusta apoyarlo. Y también me gusta sentirme más productiva todavía de lo que es una ama de casa. Y es por eso que me gusta estar vendiendo, me gusta estar emprendiendo nuevos proyectos y ayudar. No nos cae a nadie mal un dinerito extra. Y más ahorita que se vienen los gastos de las inscripciones, de uniformes nuevos, de que el transporte, que los cuadernos. Bueno, ya saben los gastos que se vienen ahorita para nosotros los padres. Entonces, pues este trabajito que me cayó pues va a estar súper. Y también las cositas que les tengo para ustedes para la venta les van a gustar. Yo lo sé. Y a mí me gustaría pues entregar como a todos lados estas cositas que les tengo para ustedes. Pero se me ha complicado también el ir a preguntar la paquetería en cuánto me sale, cuál es el costo para que ustedes tengan estos productos en sus casas. Ya vendí algunos. Sí, los tengo apalabrados. No se me han olvidado. Uno de estos se va a ir a Guadalajara. Y también no he podido ir a preguntar cuánto me cobra el envío. Pero si ustedes saben como cuánto es el costo, yo les agradecería muchísimo que me aconsejen o me digan cómo yo puedo llevar a cabo esta dinámica. Ya que este producto, bueno, son dos productos que les voy a estar vendiendo. Pero uno de esos tengo como unos seis. Sé que a ustedes les gusta y no les quiero, no las quiero expoliar porque tampoco quiero que ninguna de las personas que me llegue a pedir este producto se quede sin él. Porque sé que les gustan. Y este, quiero que me ayuden mis chicas. Ahora sí necesito de su ayuda. Si ustedes han mandado un paquete o se dedican a la venta de algunos artículos, cómo es que le hacen. Si ustedes nada más venden el producto y la paquetería la paga el que compra el producto o cómo es. Ayúdenme por favor. Yo tengo un proyecto en mente, mis chicas, de esos que sueñas y sueñas y ya quieres que se haga realidad. Y he estado investigando, pero no he obtenido como tanta respuesta. Y la verdad, les voy a ser bien honesta. Me da algo de miedo porque es algo nuevo para mí, como yo creo que todo, ¿no? A todo lo nuevo le tenemos miedo y siempre ponemos peros y así yo estoy. Entonces, quiero enfocarme en terminar el baño y después, ya que yo esté bien asesorada y no la vaya a regar, pueda yo abrir una cuenta en Instagram o me decía mi hija que la misma que tengo. Y hacer mi tiendita virtual, que ya tengo hasta el nombre, ya tengo el nombre, ya tengo varias cositas para vender. Pero no le sé a lo de la paquetería, o sea, eso es lo que me está deteniendo en estos momentos. Y la verdad es que no he tenido tiempo, no me he enfocado en ese proyecto porque tengo muchísimos en mente. Entonces, quiero irlos terminando y después ya enfocarme en la tiendita que próximamente quiero abrir, mis chicas. Espero que ustedes me puedan apoyar también por allá, que si les gusta algo, pues me escriban en mi Instagram porque voy a estar más activa próximamente. Ahorita no, mis chicas, porque les digo que ando con estos trabajos, pero sí tengo algunas cositas para vender. Y quiero aclarar esto, las cositas que ustedes van a estar viendo, la mayoría son cositas usadas de esa del bueno, bonito y barato. De esas que tengo por toda mi casa que me ayudan para decorar en cualquier estación del año. Y si a ti te gustan, pues próximamente te las voy a estar mostrando. A las sillas me gusta pasarle este cepillito, que como les platicaba es de cerdas suavecitas. Y pues sí se acumula boronitas de la comida, pues se llega también a volar algunos pelitos de Totoro. Como les digo, Totoro anda morando y en la semana, pues le estuvimos cepillando el pelo. Pues miren, así que con este cepillito, mis chicas, sale súper bueno. De cerdas suaves para quitarle toda la pelusa. Y las voy colocando así en el sillón. Ya también les quité la pelusa que se les acumula en las patitas. Ya de este lado va quedando. Llevamos la sala apenas. Después nos vamos a pasar a mover el congelador. A limpiar el mueble de acá. Y seguir con el comedor, porque aún, mis chicas, hay mucho polvo. Miren, si se ve la diferencia entre ese pedazo de piso que ya está trapeado. Y el pedazo de acá todavía no, miren. Todavía no, hay mucho polvo. La mesa está bien, bien sucia, pero ya vamos de gana, mis chicas. Esto de limpiarme, chicas, a mí, a mí, a mí me gusta bastante. Me gusta poder mover todo del lugar para sacar todo el polvo. Y de verdad que en esta ocasión había un montón. Y para ahorita que yo estoy editando, hay más. Pero bueno, es la, ¿cómo se le llama? La sal y pimienta de todos los días en una casa que se habita, en una casa que se usa. Y pues sí, el quehacer nos espera, es fiel, ahí está. Bueno, ahorita que me estoy yendo a trabajar, la verdad es que trato de la mañana dejarles limpia la casa. Y pues como saben, mis hijos están de vacaciones. Bueno, todos los niños ahorita todavía están de vacaciones. Están descansando y he tratado de que la casa permanezca limpia. Y sí, mis chicas, ellos si ensucian algo, lo lavan, lo secan y lo guardan. Y tal como yo se los dejo, he encontrado. Entonces, he llegado a descansar. He llegado a medio contestar algunos comentarios. También he llegado a ponerme al día en algunas cosas que tengo pendientes. Como lo de, lo que es mi emprendimiento. Y ya ven que les comenté que saqué ropa para vender. Pues mi hija me está ayudando a entregar y pues así traer otro dinerito extra, mis chicas. Ahorita me estoy dando cuenta que, miren, estoy moviendo el congelador. Y es un espacio considerable de ese lado que quiero ya quitar. Les voy a confesar, quiero ya quitar el congelador. Y pasarlo para otra área de mi casa. Ya lo he pensado, mis chicas, ya lo he pensado. No me estorba aquí. Tampoco creo que se vea mal. Pero ahorita que estoy moviendo, me di cuenta que es mucho espacio. El que yo puedo ahí aprovechar para poner algo más. Ya saben, quito y pongo. Pero no, no es cierto. Estoy viendo también los espacios por lo de Navidad. Yo sé que falta mucho, mis chicas. Pero quiero ya quitar el congelador de aquí para que en ese espacio quede mi arbolito de Navidad. ¿Cómo ven? Ya quedó limpiecita la casa. Viene el del fierro viejo. Esto es normal en mis videos. Y aquí en mi México, el del fierro viejo. Hoy no hay nada que darle. Más bien hay que ver qué cosas buenas traen. Porque luego les dan cosas bien buenas. Ya saben, basura para unos, tesoros para otros. Bueno, ya. Dejando el del fierro viejo. Miren, ya quedó la casa limpiecita. Ay, mi chica, si me da una paz mental enorme. Ya vieron que en la cocina solo son cositas que tengo que colocar en su lugar. Pero eso lo voy a hacer pues al ratito. Porque ahorita voy a salir. Miren, de este lado puse esta carpetita que me regalaron hace tiempo una persona que quiero muchísimo. Y que hoy dije, va a quedar perfecta en la mesa. Por eso ya me urgía también pues limpiarla y colocarla. Y miren, quedó como pelucita, más bien quedó pelucita del trapito aquí en el cristal. Este, pero bueno, está limpiecito. El mueble también de ahí sacudimos. La sala ya quedó también cepilladita. Y le puse la funda a los cojines. Limpié la repisa. Le puse agua a mi plantita. Y el refrigerador lo moví para quitar el exceso de polvito que se había acumulado en la parte de abajo. También moví la sala. Ay, mis chicas, les digo que estas limpiezas me dan una paz mental enorme. Pero me canso también. Al mueblecito de acá, pues, quité las decoraciones que tenía aquí. Las que tenía de este lado también. Porque tengo unas compritas que he realizado en el tianguis. Y las quiero colocar. Y le voy a colocar a este marco una foto. Ya lo pegué, lo dejé así para que pegara muy bien. Pero ya se secó, ya se secó el pegamento. Por aquí dejé el marco. Ya le puse pegamento. Lo voy a dejar en esa posición para que amacice. Y después ponerle una bonita foto. Pero, pues, quité realmente la decoración que tenía aquí. Era muy poquita. Pero ya, ya la quité. Este, y vamos a estar viendo más adelante que vamos a estar colocando. De este lado no me gusta. Por eso es que vieron como que no les acerco mucho la toma o no la alejo. Más bien, no la alejo mucho. Porque vean el tiradero que quedó aquí. Pero, pues aquí es el único lugar que quiero concentrar todo este material. Porque todavía se va a estar ocupando. Me faltan terminar detalles en el baño. El baño ya tiene el piso de lo que es la taza y parte donde entramos. Pero le falta el piso de la regadera y el azulejo de las paredes de la regadera. Entonces, todavía voy a estar ocupando estas herramientas. Espero que ya no tarden en entregarme el azulejo que falta. Pero, pues sí. Quedó limpiecita ya la sala y el comedor. Muchas, muchas gracias, mis chicas, por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que las haya motivado en los quehaceres de su casa. O, como siempre les digo, las entretenga un ratito. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Recuerden que las quiero y los quiero muchísimo. Bye.